... Bueno, contanos, Jorge, un poquito de esta actividad. Bueno, esta actividad se inscribe dentro del programa que nosotros tenemos en la comuna. Nosotros manejamos el área socioambiental y estamos haciendo una red de puntos verdes. Este es uno de los cuatro puntos verdes que tenemos hoy en la comuna, donde recibimos a los vecinos que traen sus residuos para reciclar. Lo trabajamos junto con la cooperativa de recuperadores urbanos del oeste y hacemos en equipo un trabajo y juntamos por jornada entre una y media y dos toneladas por jornada. La idea nuestra es que vaya creciendo este proceso, vamos a incorporar nuevos puntos verdes y vamos a tratar también de convocar a los vecinos que se vayan sumando. De hecho estamos muy contentos porque está creciendo sin presupuesto, sin el apoyo del Poder Ejecutivo. Hasta ahora estamos junto con los vecinos haciendo una gestión participativa, una gestión de nuevo tipo con la gente. Y esto para mí lo que demuestra es que se puede. Se demuestra que el Poder Ejecutivo, si nosotros sin presupuesto, tenemos la posibilidad de juntar entre una y media y dos toneladas por jornada, una jornada de tres horas con los vecinos, bueno, si se implementara verdaderamente una política pública tendiente a la separación en origen, a desmantelar el negocio de los residuos de las grandes empresas y a que en los hogares, las familias puedan asumir como propia la responsabilidad de separar los residuos y recuperar todo lo que se puede, bueno, estamos así construyendo una ciudad distinta, la ciudad del futuro, una nueva ciudad donde defendemos lo público y donde podemos soñar con un futuro mejor. Bueno, contame un poquito qué es esto de la red de puntos verdes. Bien, es una iniciativa que desde el área de higiene urbana de la comuna, donde participo con Jorge San Martino, que nos pusimos en marcha el año pasado, con la idea de poder realizar realmente o cumplir con la ley de basura cero, porque tenemos una ley en la ciudad de Buenos Aires que es hermosa, la ley de basura cero, pero no se cumple, deliberadamente desde las últimas gestiones del gobierno de la ciudad, en lugar de generar cada vez menos residuos, se fueron generando más. Y se pretende dar a eso una solución que la única solución que es, es para las grandes empresas, no da una solución para los vecinos, ni tampoco se ve en las cifras, porque cada vez se está mandando más a los enterramientos. Recién este año o el año pasado, con el peligro del colapso de los enterramientos, de los llamados o mal llamados rellenos sanitarios, se empezó a tomar conciencia de esto, pero no se hacen acciones concretas. Nosotros, sin presupuesto, estamos logrando que los vecinos puedan participar y recolectar más de una tonelada, 1.200, 1.500 kilos o más, por cada sábado que hacemos este tipo de tareas, porque consideramos que solamente a través de la acción comunal y de la participación vecinales que se pueden obtener buenos resultados. Si cada comuna hiciera lo mismo, sería muy grande el ahorro que se lograría y sería muy bueno el resultado. Cuando se pretende tomar a toda la ciudad como un bloque, es demasiado lo que hay que considerar y no es manejable. Escúchame, una vez que ustedes recogen la basura acá en este lugar, y después, con ese acopiamiento de residuos, ¿qué destino tiene? Esto se hace en coordinación con la cooperativa de recuperadores urbanos que trabajan en el barrio, que es la recuperadores urbanos del oeste, y con la colaboración de distintas instituciones que brindan su espacio para que los vecinos puedan traer el material. El material se separa, se clasifica y después se lleva a la planta donde los recuperadores le dan el tratamiento y lo, digamos, lo enfardan, no hacen lo que hacen de acuerdo a la calidad o al tipo de material. Bueno, ¿qué podrías decirle a los vecinos de acá de esta comuna o a los vecinos de Buenos Aires? Que cuando hay buena voluntad, aunque no haya presupuesto, se puede. Que la diferencia, bueno, se hace a través de donde cada uno lo considera, en este caso, el área de higiene urbana, vías peatonales y desarrollo social que comanda aquí Jorge San Martino, a mi lado, que realmente cuando yo me comentó sobre el proyecto, enseguida decidí apoyarlo y convertirme en, digamos, coordinador de puntos verdes porque considero que es el camino adecuado.